20 horas, 40 minutos y nos disponemos ahora sí a tomar contacto con Juan Iriarte para hablar sobre economía. Juan, buenas noches. Buenas noches, Guille. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, Juan, tenemos muchos temas planteados para conversar en el día de hoy y si te parece vamos a ir un poquito de atrás para adelante y hablamos del martes negro en la economía. En realidad fue una semana negra para el mundo, menos para Argentina. A ver, el Dow Jones hoy llegó a recuperar un punto de lo que perdió en los últimos cuatro días pero el S&P 500, que es el índice de Standard & Poor's que nuclea las 500 empresas más importantes del mundo perdió 16%. Arrastrados por la acción de NVIDIA que es la tecnológica más importante que cayó un 10% ayer. ¿Pero qué pasó en la Argentina que subieron ayer cuando el mundo se derrumbaba en Argentina subía 10% las acciones y los bonos? Bueno, tiene que ver con que Argentina está dentro del 20% de los países que está con superávit financiero. El resto, el 80%, está con déficit y justamente cuando se producen estas crisis a nivel mundial arrastran a los que están más endeudados. Juan, hay varios temas que han sucedido en correlación a esta semana y me gustaría que tratemos de hablar de todos y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con los índices de inflación para este mes, los cuales se han delimitado y se han cuestionado también por parte. A ver, el índice de inflación se va a dar, yo calculo que mañana o la semana que viene seguramente va a estar cerca del 3,8 o 3,9% y bueno, es un éxito del gobierno. Tiene que ver, a ver, recordemos que hace 8 meses estábamos corriendo al 26%. Durante 4 años, los últimos 4 años, el kinerismo lo dejó al 1.100% a la inflación y este gobierno en menos de 8 meses la ha domado a la inflación y la ha pasado al casi 4%. Y se estima que en los próximos meses podría estar inclusive al 2% y ojo, porque quizás en diciembre, si es que se llegan a conseguir los dólares un poco del Fondo Monetario Internacional, un poco por la cosecha de soja y quizás también por el blanqueo que es un éxito, quizás esté al 0% y se puede abrir el cepo. Esto, Guille, no pasaba hace 24 años. Recordemos que el último que dejó un déficit fiscal, no fiscal, fiscal sí, 0, no financiero, fue Mauricio Macri en el año 2019, pero en los últimos 24 años nunca hemos tenido ni siquiera 2 meses de superar el financiero y ya llevamos 8. Bueno, es por eso que el dólar, fíjate que en la última semana cayó 100 pesos en las últimas 4, 5 jornadas de operación del mercado, no los sábados y los domingos, pero desde el jueves pasado hasta ahora ha caído 100 pesos. Y eso tiene que ver, tiene 3 patas básicamente esto. Primero el blanqueo, que está tirando 150, 200 millones de dólares por día, lo decíamos, ya hace 2 meses, te acuerdas cómo se disparó el dólar, decíamos no compren porque van a perder. Bueno, los que compraron hace 2 meses a 1.500 ya perdieron un 30% en dólares. Sí, es como que, pero bueno, la especulación es así. Y el blanqueo está generando, ya generó casi 20.000 millones de dólares y en los próximos meses, recordemos que termina el 30 de septiembre, y podrían ingresar unos 70.000 millones de dólares más. Es decir, que vos, si a vos te ingresaron los últimos 7, 8 jornadas, 10.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, te bajaron 100 pesos el dólar, es muy probable que el ingreso de estos próximos 50.000, 60.000 millones de dólares podría ponerlo, yo creo que muy cerca a 1.100 pesos el dólar en los próximos días, ¿no? Semanas. Así que bueno, el blanqueo, el superávit, recordemos que este es un gobierno que no necesita financiamiento, y digamos, los mercados que a nivel internacional se están cayendo y están empezando a mirar a la Argentina con ganas atractivos por tener lo que se llama un fundamental, una macro, muy sana, ¿no? Bien, Juan, te hago una consulta, porque también imagino yo que esta seguidilla de cuestiones económicas que de alguna manera hacen repuntar a nuestro país han sido en una primera instancia, o todavía lo son, creo yo, muy cuestionadas las negociaciones, los arreglos, los viajes hacia el exterior que tiene el presidente Javier Milei, pero esto a conclusiones nos está dando buenos resultados, y me refiero por ejemplo a lo último que ha sido muy cuestionado y mencionado, que tiene que ver con la visita y los arreglos y anuncios con mercado libre. Libre, bueno, sí, tal cual, Guille, a ver, recordemos, todos los presidentes viajan, digamos, Alberto Fernández y Cristina son los que más viajes tienen en la historia, en la historia de la Argentina, ¿y qué generaron? ¿Qué generaron? Casi 500 mil millones de dólares de deuda, Milei lleva 8 meses y ya generó superávit, superávit financiero por casi 18 mil millones de dólares, solo en la Argentina, y estuvo ayer en Mercado Libre, y estuvo hablando con Marcos Galperín, y bueno, Galperín este año en la Argentina va a invertir 75 millones de dólares, que es un dinero, pero en Brasil va a invertir casi 5 mil millones de dólares, ¿y por qué? Bueno, en la charla que tuvieron le explicó, recordemos que el Kinerimo lo persiguió de la mano de Juan Graboi, lo persiguieron a Marcos Galperín, ¿sí? Y bueno, cuando vos perseguís a una empresa que es, te diría, el unicornio tecnológico a nivel latinoamericano, el comparable a Amazon, y bueno, terminan yendo a lugares donde tienen mayor seguridad jurídica, por eso es que fueron a Brasil. Entonces, bueno, están hablando de que habría una posibilidad de que el año que viene empiece a levantar las inversiones en Argentina nuevamente, pero recordemos que cuando vos perseguís a un empresario, lo que haces es correrlo. Entonces, lo que hace es generar pobreza, ¿no? Bien, Juan, antes de despedirnos, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver mucho con la cotidianidad y la vida diaria, y es, por algunos momentos, aquellos como yo, que no manejamos quizás muchos términos en lo que respecta a economía, la pregunta cotidiana que nos podemos hacer es, ¿cuál sería la relación de que los índices de inflación estén disminuyendo, que estemos en una situación que hace 24 años no se daba, con una economía quizás yendo hacia el lado de poder ser más estable? Sin embargo, el costo de vida diario es siempre y todos los meses más caro, y te estoy hablando, por ejemplo, en los incrementos en lo que tiene que ver con los servicios, en los incrementos que se dan todos los meses con la nafta, aumentan las cuotas de los colegios, aumentan los productos en los supermercados. Entonces, ¿cuál es la relación que se da a eso o tiene que ver con esto que nos han planteado con este cambio de gobierno de esperar y tener paciencia? ¿Los sueldos tampoco están aumentando significativamente? Bueno, a ver, Guille, hay que entender que estamos yendo a la realidad. Nosotros durante 24 años tuvimos subsidiar la nafta, subsidiar los servicios, pero nos costó un PBI de Argentina. Ahora estamos ahorrando en 8 meses 18 mil millones de dólares, pero estamos empezando a pagar lo que cuesta la luz a nivel internacional. Vos te vas a Italia, te vas a Europa, te vas a Uruguay, te vas a Chile, y la nafta cuesta siempre un dólar 30. Es decir, nosotros la pagamos 20 centavos de dólar los últimos 24 años. Pero ¿quién pagaba todo eso? La inflación. Tenemos una inflación al 27%, 26% mensual. Hoy tenemos una inflación que está corriendo al 4, al 3,8%, que en los próximos meses puede ir al 0, y además tenés noción de precio que en los últimos 24 años no tenías. Hoy vos sabés más o menos cuánto cuesta una caja de té, un litro de leche, cosa que en los últimos hasta hace 8 meses vos lo sabías, vos comprabas. Porque vos sabías que en los supermercados remarcaban a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Hoy con suerte remarcan cada mes, mes y medio. ¿Por qué? Porque se les cae la venta. Entonces, no aumentan por especulación. Y además, los que pricearon en su momento un dólar 2.500, hoy se los castigó con una caída de la venta de casi el 80%. Mientras los que pricearon a un dólar 1.500, solo le cayó un 20%. Entonces, también hay que ver esto. Es decir, ¿por qué el mini service de la esquina, un ejemplo, de las esquinas, cada vez tienen menos productos? Y porque la gente está yendo a los hipermercados. A ver, Coto anunció, va a ser el hipermercado más grande en Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la gente está dejando de comprar todos los días para empezar a hacer una compra mensual, que en ese lugar vos compras por mayor y tenés una noción de precio. Bueno, a mí tiene que haber un cambio, está empezando a haber un cambio de hábito en el consumo. Antes, como vos no sabías qué pasaba, vos comprabas todos los días y consumías todos los días. Hoy estamos yendo a una microeconomía diferente donde la perspectiva es empezar de alguna forma a ahorrar haciendo una sola compra al mes. Bueno, la tendencia va a ser a eso, es por eso que los supermercadistas ya saben que van a tener que ampliar, van a tener que hacer, van a tener que cerrar las bocas chicas y ampliar las bocas grandes para vender por volumen, ¿no? Eso es la tendencia a lo que viene. Pero recordemos que durante 24 años hemos vivido en una realidad que no ha costado, no solo nos ha costado 500 mil millones de dólares, sino que nos ha costado pasar de una pobreza estructural en el año 2001 que corría al 12%, la dejaron al 55%. Entonces, hay mucho daño en el medio por no, a ver, por tener en teoría la nafta subsidiada y la luz subsidiada nos ha costado un PBI y nos ha costado 45 puntos de pobreza estructural, ¿no? Claro. Bueno, la vida misma, Juan, a sanar y recuperar ahora. Así es, así es. Hay que recuperarse, pero la gente tiene que entender que lo importante es que estamos yendo a una economía real, como es en todo el mundo. Bueno. A ver, yo tengo muchos amigos que viajan a trabajar a Europa, que viajan a trabajar a Estados Unidos, a Australia, y pagan lo que tienen que pagar. O los que van a Uruguay o a Chile y pagan lo que tienen que pagar, lo que pasa en Bolivia, pagan lo que tienen que pagar, lo que vale el costo del petróleo a nivel mundial, que es un dólar 35 centavos.